¡Suscríbete al canal! Buen día a todos, bienvenidos. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Mi nombre es Marcelo. Yo estoy encargado acá de Campo Fortín Frías. Vamos a pasar un día de campo, un día criollo, un día paisano, como decimos nosotros. Bien, las boinas. ¿Todo el día? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Bueno, chicos. Estos hacen muy bravos. Este es el corral donde tenemos las vacas. Por supuesto que las vacas normalmente están sueltas comiendo. La idea es la siguiente. Van a entrar al corral donde están las vacas. Hay una que está agarrada, la que van a tener que acercarse a ustedes, agarrarla y ordeñarla. La idea es que, bueno, que le saquen leche. ¿Pasamos entonces? De una, pasemos. Paisa, abrite la tranquilita, vamos. Bueno, estamos en el campo el día de hoy, viendo cómo viven los gauchos, como le dicen aquí a los campesinos. Como es la primera vez que estoy en Argentina, nunca había estado en el campo argentino. Había estado en fincas y cosas así que se llaman en Colombia. Las dos amamos mucho a los animales, entonces eso es muy lindo. Pero ambas somos un poco flojas como para... Yo soy muy de ciudad. Los bichitos. ¿Dónde está la señal del celular? Quítame esta vaina encima. No, no te muevas, no te muevas, no te muevas. Hay que meter las patitas en el barro, vamos. Los pies en el barro, vamos. En este momento nos encontramos en Argentina, nos vinimos aquí a un lugar que se llama Carlos Ken, es como un lugar donde hay mucho campo. Y nos vinimos precisamente a eso, al campo, a conocer un poco más de los animales que hay aquí, de los granjeros, aquí les dicen paisanos. ¿Gauchos? Gauchos. Aquí les dicen gauchos, aquí les dicen paisanos, también, ¿no? Vete, o eres paisa que dice que vivió en el campo en Colombia, sabe los cabros, los caballos, todo. No viví, pero lo he experimentado. Ahí está el lazo, tenés que agarrar la vaca que te vamos a indicar nosotros. Ok, lo intento, va. ¿Dónde va? ¿Paisa? Bueno, con el lazo pensé que lo iba a lograr, pensé que lo iba a hacer en dos, tres intentos. ¡Jesucristo! El parcero no quiere, ¿yo qué hago? Como al cuarto intento ya dije, no, ¿qué está pasando? Entonces ahí se metió Mario. Yo por intentar ganar, le dije, bueno, voy yo, voy yo. Lo que se fue untarme de estiércol. El que no se unta de mierda en el campo, no vino el campo. Pantalón, las manos, todo, todo, toda la ropa. Y pues tampoco lo logré. Es difícil, es algo difícil, pero pues bueno, afortunadamente siempre hay uno en el grupo que tiene más habilidades que el otro y esta vez fue se las dice. No, fue suerte, solo lo tiré y la vaca hizo un cierto movimiento de cabeza. Pues no sé si tenga algún don, pero pues tal vez tuve conexión, ya saben, la naturaleza y yo siempre hemos sido muy buenos amigos. Yo juré que iba a ser paisa. Yo pensé que iba a ser paisa. Él venía alardeando todo, el lavante, él era profesional en vaca. Vamos, princesa, vamos. Ven, vaquita. Ahora Sebas, pues bueno, ya después de que se volvió youtuber, DJ, escritor, ahora se dio cuenta que su nuevo trabajo, su nuevo oficio será el campo, atrapar vacas. Vaquero dice. Vaquero dice. Vaquero dice. Gracias. ¿Quién se anima primero? Alguna de las chicas primero. Poche, yo dije que iba a ser la primera. La primera, pero te dejará lo más justo. Ahí está, señorita. Lo primero que dije fue, no quiero ser la primera. Voy a ver cómo lo hacía alguien antes, ¿verdad? ¿Y ahí están haciendo algo? Pero yo, ay, no. ¿Por qué sale tan poquito? Ah, ok, entiendo. Se le estimula, ¿no? La salida. No pasa nada. Vos anda, acariciala, acercate con cuidado. Animala, háblale. Ella necesita que le hable. ¿Sabes alguna canción? Sí. Bueno, cantar es fundamental cantarla. Yo, digamos, con las vacas nunca había tenido como un contacto tan personal e íntimo. Acercate, agarra la ubre y Beto te dice, dale. Lo que hay que hacer es hacerle el movimiento de la succión como si fuera la cría. Según lo que me explicó, creo que Rubén se llamaba, no me acuerdo. Beto. Beto, eso. Según lo que me explicó Beto, sencillamente era emular lo que hacía el ternero cuando succionaba. Ay, Dios mío. Estoy traumatizada. Me tocó ir a mí de primeras y yo estaba muy traumatizada porque me da impresión como... Solo es una teta. Solo la tengo que coger y ya, ¿verdad? Agárrala, ya la agarraste. Sí, pero todos lo logramos. Y salió la leche, sí. Qué linda eres, me gusta más acariciarla. Primero tienes que consentirla para que ella se sienta tranquila, o sea, hay que darles amor. Dijeron que hasta le puedes cantar. Exacto. Soy una vaca leche. Pero no fue necesario y ya luego como que la tienes que estimular y ya luego dar la lechita. Sí. Y la vuelves a consentir y darle gracias por la lechita. Gracias, vaquita. Chao. Vamos, Poché, dale, Poché, dale, Poché. Dale, Poché. Estimula, estimula. Primero hay que estimularla, Poché. La experiencia de ordeñar una vaca, creo que alguna vez lo hice cuando estaba en la escuela. Mario, tranquilo. Bueno, la técnica que utilicé, sentí como si mi mano fuera la boca del ternerito. Mario, Mario. Yo loco, ma, yo loco. ¿Estoy dispuesto a ordenar un caballo? ¿Los caballos se pueden ordeñar? Sacándole la leche a la vaca es algo realmente extraño. Perro suave, suave. Marica, marica, todo bien. Ese es todo brusco. Trátela bien, es una tetica. Le haces un movimiento, pues, como para... Hacía este movimiento. ¿Pon la boca o pon la boca? No, no, Mario, no se hacía. Es fundamental. Acá alguien tiene que acercarse y poner la boca. Dale, dale, Sebas, dale, dale, Sebas, guerrero. Dale, guerrero, dale. Por no tirarte del avión allá. ¿A qué prueba la leche? No, dale, dale, guerrero, dale. ¿Qué pasa con la cara? Pasa, pon la cara, baby, yo creo. No, venga, yo lo hago, venga, yo lo hago. Estuvo divertido. Aparte, tengo un video muy bueno de Daniel tomando en cámara lenta. Vamos, Mario. Vamos, es que a mí me cae mal la lactosa. Ay, sí. Me cae mal la lactosa, por favor. Me va mal el doctor registrado. Ay, me cae mal la lactosa. Ay, no metió el paracaídas. No, no, yo sé que yo puedo, pero no. Me va a pesar toda la vida y seguramente me va a perseguir, sobre todo por las amistades que manejo. Mostra, mostra. Mostra, mostra, mostra. Me arroban. No, al menos.